Los cyborgs parecen algo del futuro, sin embargo, ya hay algunos entre nosotros. Negocios en tu mundo conversó con Mourrivas, un artista cyborg. Ella nos contará de qué trata esto. El arte cyborg es el arte de crear tus propios sentidos mediante la unión de la cibernética. Ahora, los artistas no hace falta utilizar la tecnología como una herramienta, sino que podemos utilizar la tecnología como parte de nuestro cuerpo y cambiar nuestra percepción de la realidad mediante esta unión. Entonces, ¿qué es y qué se siente ser una cyborg? Bueno, me considero un cyborg porque tengo un nuevo sentido en mi cuerpo, que está hecho de cibernética, de la unión entre mi organismo y un nuevo sentido cibernético. Tengo unos implantes en los pies que están conectados a sismógrafos online y que me permiten percibir la actividad sísmica del planeta a tiempo real, mediante vibraciones en mis pies. Sí que ahora estoy aquí en Medellín, pero si hay un terremoto en cualquier otro lugar del mundo, yo voy a notar una vibración dentro de mi cuerpo. Depende de la intensidad del terremoto, la vibración que noto es más grande o menos grande y a esto le llamo el sentido sísmico, sentir la actividad sísmica del planeta a tiempo real. ¿Cómo cree Mourrivas que será la unión en el futuro entre lo orgánico y lo tecnológico y qué consecuencias tendrá? Pues yo creo que en el futuro habrá más gente con nuevos sentidos y nuevos órganos, porque las nuevas generaciones ya van creciendo con la tecnología, ya forma parte del día a día de las nuevas generaciones. Yo creo que más y más gente tendrá menos tabús y menos miedos a unirse a la tecnología, porque ahora nosotros somos libres de decidir si esta unión del hombre de tecnología tiene impactos positivos o negativos. Y entonces creo que más y más gente quiere unirse a ella y tiene menos miedo. Pues yo me imagino, mi esperanza es que la unión entre el hombre y la tecnología pues crea más empatía hacia la Tierra y los animales. Y creo, ahora que me considero cíbor no me siento más cercana a los robots y las máquinas, sino me siento más unida al planeta Tierra y a otros animales. Y esto me crea más empatía y entender mejor cómo funciona nuestro planeta y cómo viven los otros animales. Así que mi esperanza es que esta unión entre el hombre y la tecnología nos haga entender mejor cómo funciona nuestro planeta. Muchas gracias, Amurrias, por este interesante tema. Este negocio es en tu mundo, inspiración para la acción.